A ver qué es lo que dice la cintura Hay que ponerla en un poco de velocidad Aunque si se le pone velocidad tampoco la entendemos Yo no entiendo nada, pero bueno Para poder entender un poco Le metió como 10 minutos, 15 minutos, no sé Vamos a ver qué hay ahí Y de todas formas me imagino que no hay que dejarla hablar mucho Para uno contestar Gracias por dejarnos utilizar tu material Perdón Espérate, espérate, deja ver la presentación Que la hace para que nos explique qué ha pasado aquí Este video que estuvo haciendo la misma cintura ¿Escuchan bien? No tengo yo Estaba haciendo un team, pero sí No estaba haciendo una reunión Ella hizo una directa de más de 3 horas Nada, se fue de control Es todo su comentario Pero para todos Es un personaje Es un personaje Ahí les va Ya, así quedó Y después les dice Dejemos sus comentarios Estoy súper aburrida No, si no Extraño mi país Extraño mi país Como nunca en la vida Ya no aguanto más Extraño mi país Extraño mi familia Mira como lloro De verdad Extraño mi país Extraño mi cubita Si ahorita es culpa dos años Aquí todavía no se me pasa Ya lo extraño ya Solo si Cuba no fuera comunista Pero ¿y qué culpa tengo yo de eso? Extraño a mi hijo Extraño a mi familia Ya me quiero ir Me quiero ir Pero es que nadie me quiere Dar el dinero para irme ¿Y tú? Manipuladora Si me dan el dinero Que yo necesito para irme Se lo juro que me voy Yo lo único que quiero Es que en una ponina Entre todos Dime algo Que me den el dinero Para irme Caballero, caballero Qué clase de tipa Tan jinetera Tan descarada Tan estafadora O sea Qué destafadora Ahora lo que quiere Es que tú Que no la soportas Le pagues el pasaje Te voy a decir una cosa Perdóname Esto que voy a decir Parece muy loco Lo que voy a decir Pero es hasta brillante Fíjate lo que te quiero decir Porque a nivel de manipulación ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque Y el del cinismo Acostumbrado Se nota que no está llorando Se nota que no le duele Ahora sí Un poquito más actuación Sí Un poquito más actuación Porque esta vez No me gustó la actuación Sí, no me gustó la actuación Me gusta El intento ¿Sabes? A nivel ya Que no sabes A dónde más vas O vas a caer Pero actuación Un poquito Un poquito papelacerita Un poquito ahí De la escuela de pollito tropical Un poquito bastante Mira, saludar a la canela De Cuba Me parece que se llama La canela de Cuba Que dice que ella siempre marca Entre los En la cola El número 10 en la cola Y que la dejan Le sanchan la cola O le rompen la cola Y no la saludan O sea Ya me ha estado varias veces Y no la saludan Besito en mi vida A ver Vamos a ver Qué más dice La síntum Que ahora quiere Que las personas Quiero decirte que Es brillante ¿Sabes por qué? Porque cualquiera Que pueda Le pagaría El pasaje Por tal vez que se fuera ¿Eh? Busacha Sí Pero ese Ese es el nivel Esa que la odian Tanto Que es Espera Déjame ver Cómo le saco Recursos A esta situación Yo voy a sacarle dinero Pero también Eso también me puede dar Dos síntomas Sin tú No estás Haciendo Ni tanto dinerito Como antes Me da la impresión Que también Ha caído en baja Porque ya cuando Te apelas A esa pirámide A ese nivel De no sé Qué tipo de estafa Sería bueno A esa estafa Que tú quieres aplicar O sea Que ya apelas A tus haters Que ya son la mayoría Por supuesto Ya quiere decir Que algo no está Facturando ahí Algo está fallando En las polémicas ¿No? Me da la impresión Ya los seguidores No están No están aportando Entonces tienes que apelar A las clarias Y a los haters Oye Eso está duro Que ahora empecemos A pedirle a Clotilde Clotilde Bien súper chapa acá Eso Te imaginas Eso cae en baja Eso cae en baja Y lo demás Vamos a ver Qué más dice Al asiento Porque se explayó Yo quería 100 mil Pero con 50 mil Me voy Estoy hablando En serio No estoy jugando Y alguien me ayuda A reunirle ese dinero De un golpe Entre toda la gente Que no me quiere En este país Lo que pueden hacer Es reunir ese dinero Y ya La envidia Me la van a tener Hasta aquí Hasta allá Hasta donde estoy Se fue expectando ¿No? Ah, ya, ya Hasta que no me compré El carro No me quiero ir Pero si me compré El carro en Cuba Antes que me de la residencia Me voy Es una cara de coco Es lo único que me falta 100 mil dólares Extraño mi vida Extraño mi alegría Pero presten atención Lo más importante Viene ahora Es que la parte Que da risa Luego viene lo importante Aquí no soy feliz Aquí no soy feliz Y no quiero ser mal agradecida Porque No haber llegado aquí No hubiera podido Haber logrado Todas las cosas Que he logrado En mi país Va a estar riquísimo Ahí viene Esta es la parte importante Este, para un momentico Ok Ya nos reímos Ya Dame un segundito Para que atiendan Atiendan acá muchachos Ya nos reímos La parte anterior Que es el descaro Esa capacidad Que Cintia tiene De engancharte A contracorriente Con mensajes negativos Que ustedes saben Que las personas Tienden a Prestar más atención A mensajes negativos Que a positivos Porque es un lastre De la evolución Debido a que tenemos Más capacidad De disparar las alarmas Por cuestiones de peligro Entonces cada vez Que alguien dice Este tipo de cosas Que uno sabe Que es un horror Pues le prestan atención Hasta aquí nos reímos Y hasta aquí fue jocoso Y fue disparatado Escarecoco Descarada Ta 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 Ahora Ella te enganchó Ella tomó tu atención Y ahora viene El régimen hablando Escuchen Este es el régimen hablando Y le digo No tengo ni que pensar En que tengo que pagar Al otro día Ni que tengo nada Ni que nada Me puedo desaparecer Diez días Por un hotel Una playa Una casa en la playa Un campismo Para donde quiera Que no estoy con la presión De que el día primero Tengo que pagar Que no es no por precisamente Es la realidad La cruda realidad Pero ella dice que no Ella dice que Ay chica No tiene que pagar la renta Bueno ¿Tú sabes qué? Tampoco tienes comida No tienes una duralgina Ni teniendo dinero Ni trabajando con embajadores Te lo digo de buena tinta Que ayer hablé Con alguien de Cuba Y teniendo dinero No consigues un aspirino Nada 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 No existe Nada Entonces Váyase para allá Y el micha para allá también Ya tú sabes Ya tú sabes Aunque además Ella misma Que sigue siendo la cintuchurra Hoy aquí donde quiera Lo va a hacer Ella se empara Cintia vamos a estar Vamos a hacer cosas Vamos a dejar de trabajar Para el ministerio ¿Ok? Sí porque es que es tremendo Tú la miras allá Tú sabes que tú te miras Como tú estabas en Cuba Y tú te miras ahora hermana Con todo cintuchurra que tú eres Y eres una diosa No es una buena Eres una dama Sigue siendo un asco Comes como una reina Comes como una reina Como está Como está Los dientes arregladitos Te arreglaste los dientes Ya sea despotricando O promoviendo Desgraciadamente El mensaje de la dictadura Y descariando Qué pena Pero aún así Aún así Aún así Te hiciste persona hermana Te voy a decir una cosa La palabra La lengua es Una daga Sigue acechando Sigue acechando Porque Vas a terminar Perdiendo todos los privilegios Que has tenido Que es dignidad chica Aún con todo su mundo Que por favor La vida El problema es que Lo más sencillo Que uno tiene aquí Lo más básico En Cuba no existe Agua caliente En tu ducha No existe Agua en tu ducha O sea ya no agua caliente Agua en tu ducha Agua corriente O sea no existe Todos los días A cualquier hora Que tú te quieras bañar Eso no existe Ya No tienes que irte más lejos Eso solamente ya no existe Gracias Madre migrante Mi amor Por ese super chat Dice Va Repel dinero Y regresa Toda sinvergüenza Si que claro Si se lo gana Lo coge Si se lo gana Lo coge Pero aquí Lo interesante Chicos Y compartan Y déjame hacer Aquí lo importante Y vamos a enlazar Esto de cintos Se va a enlazar Con otro video Y con otro video Aquí tenemos Tenemos como siempre Nosotros desmontamos Y les mostramos La big picture Barremos Para quitar la churra Y usted puede ver Como dice Liu Su vikinga La big picture Ok Pero aquí Si se va Si tú le das el dinero Te lo estafa Porque es un personaje Pero aquí no es eso Aquí allá te atrajo Con esto de Mira Quiere mi dinero Yo me voy No sé qué Para meterte en la cabeza Este mensaje Esto es lo importante Primer mensaje En Cuba con dinero Se vive bien Mentira Porque si no tanta gente Con dinero No se fuera hermana Que los conocemos Porque además Insisto con el muchacho De la mi pyme Tiene la mi pyme Tiene dinero Apenas dijo algo Ahí se le fue Te vas Y así cualquiera A un callado Te roban cosas Porque eso es Un sistema basado En el robo Y en la estafa Eso es una realidad Y si no vas presa Y si no En fin Todo lo que ustedes saben Entonces lo importante Es el mensaje Que ella quiere insertar Y que se conecta Con una campaña En mi opinión Como hemos hablado De una medida activa De la dictadura Totalmente De una línea de mensajes Que ellos quieren promover Janiette Cordoví Mi amor Besitos Mira que buen comentario Dice Ella es Esa es la opinión De Janiette Y la verdad Es que viendo estas cosas Nosotras también Pensamos lo mismo Es nuestra opinión Deducción Conclusión De lo que estamos viendo Porque ahora Contra todo pronóstico Y cuando todo el mundo Está saliendo de Cuba En masa Cuando todo el mundo Se está quejando En Cuba De que no hay nada Esta mujer Pues dice Óyeme Que en Cuba Se vive mejor que en Miami Y que ella quiere regresar Pensamos igual Es quien dice Ni muerto Yo regreso Con Cuba Si se acostumbra aquí Aquí hay una pila de gente Pasándola de pinga Que están viviendo De la renta nomás Y yo no quiero vivir aquí así Vete pa' Cuba Yo me voy a ir No es que tú me estés votando Es que yo me voy a ir La misma gente La gente No me interesa Vivir en este país Yo no quiero vivir en este país No me interesa Y yo con el mismo pensamiento El día de mañana Pueden salir todas las directas Que yo he hecho Desde que yo llegué a este país Y yo con el mismo pensamiento Y la gente Cuando tú lleves más de dos años Aquí tuvieras que te va a adaptar No me va a cambiar ¿Cómo está Cuba? ¿Dónde están la gente Muriéndose de hambre? Ahí viene Yo no sé esa gente Que dicen Que la gente en Cuba Están muriéndose de hambre Yo nunca en mi vida Y yo no vivía bien Y yo nunca en mi vida Me moría de hambre Yo siempre pudo mi plato de comida Y la vida les cambió Y saben ya Lo que cosa es tener una casa Y saben que cosa Ya saben que cosa es la prosperidad Pero yo en Cuba Antes no vivía bien Y nunca me moría de hambre Ni nunca pasé trabajo Ni andaba por la... Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Fíjate qué nivel de contradicción Tú nunca pasaste hambre Y tu familia nunca vivió bien Y ahora es que tienen casa Quiere decir que tú En Estados Unidos Con lo mal que estás Has logrado O alquilarle una casa O comprarle una casa ¿No? Y eso de que en Cuba No pasaste hambre Eso es mentira Eso te lo digo yo Eso es una frase manida Que tenemos los cubanos Porque si comiste Un pan con azúcar Te acostaste con hambre ¿Entiendes? Aunque te hayas comido Un pan con azúcar Eso es una cosa Que a nosotros nos sale Por, no sé En el automático Inyectado pero duro Duro, duro Eso es de las De los lavados de cerebro De las semillas De lavados de cerebro Más grandes que yo he visto Y es así señor Que usted se coma Un poco de arroz con frijoles En el día Para que más o menos Eso no significa Eso sigue siendo hambre Eso sigue siendo hambre Y ahora es que tienen casa Quiere decir que tú En Estados Unidos Con lo mal que estás Has logrado O al tirarle una casa Le compras Y eso de que en Cuba No pasaste hambre Eso es mentira Eso te lo digo yo Esa es una frase manida Que tenemos los cubanos Porque si comiste Un pan con azúcar Te acostaste con hambre ¿Entiendes?